muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo un airdrop que está realizando la criptomoneda bitcoin classic es un airdrop muy sencillo de reclamar no nos van a pedir ningún tipo de datos personales como kaizen y nada por el estilo y básicamente tenemos que realizar unas tareas de seguir sus redes sociales seguir su grupo y su canal de telegram seguirlos en facebook y básicamente tareas de este tipo muy muy sencillas ahora lo veremos también tienen para creadores de contenido tanto si realizas vídeos en youtube o cualquier otra red social como si tienes un blog puedes unirte a su campaña de creadores en la cual te van a dar 100 tokens bxc si realizas alguna de sus tareas y por último tenemos la firma de telegram que personalmente me parece muy intrusivo ya que se trata de poner en nuestra foto de perfil de telegram su logo para de esta forma verificar que hemos hecho esta tarea y recibiremos los 20 bxc a mí personalmente esta no me gusta me parece demasiado intrusiva como acabo de decir pero bueno esto cada cual es libre de hacer lo que quiera quedan 40 días para que finalice este airdrop y podamos recibir estas criptomonedas que ya está listada en coinmarketcap la podemos encontrar en el ranking 1808 por un valor de 3 céntimos y medio de dólar aquí abajo podemos ver la gráfica en sus máximos llegó a valer cerca de 25 céntimos de dólar no está nada mal es algo que vamos a ganar totalmente gratis y sin ningún tipo de inversión también tenemos los marketplace es decir los exchange en los cuales podemos tradear esta criptomoneda ya la puedes comprar o vender si quieres yo estoy usando crex 24 te recomiendo crex 24 porque además de poder utilizar su billetera para almacenar aquí los tokens de lairdrop también tiene faucets incorporadas en las cuales vas a poder recibir diferentes criptomonedas de forma totalmente gratuita simplemente por resolver el captcha que tenemos aquí te estará saltando aquí arriba un tutorial sobre crex 24 que realicé hace un tiempo la verdad es que es un exchange que está muy bien y te recomiendo que te registres y que empieces a aprovechar todo tipo de criptomonedas gratis que puedes ganar abajo en la descripción del vídeo tendrás un enlace que te llevará a esta nueva ventana en la cual debes registrarte para realizar el airdrop empezarás logueándote con tu correo electrónico o con tu twitter yo personalmente lo he hecho con mi correo electrónico simplemente le he dado aquí he introducido mi nombre he puesto mi correo electrónico he aceptado términos y condiciones y le he dado a continuar me ha llegado un mail el cual he verificado y a partir de aquí ya he empezado a poder realizar las tareas que necesito para ir recibiendo los tokens aquí tenemos las tareas empezamos por una dirección de billetera de bitcoin classic si no tienes una el exchange que te acabo de comentar el crex 24 te creas una cuenta aquí tienes el tutorial también y en cuentas aquí dentro podemos encontrar nuestra criptomoneda de bitcoin classic aquí la tenemos b xc y podemos utilizar esta billetera para depositar aquí los tokens que nos pagarán en el airdrop simplemente buscamos la criptomoneda le damos a depósito y aquí tenemos nuestra dirección de billetera de bitcoin classic la copiamos volvemos a la pestaña de tareas y aquí yo la tengo realizada ya por eso tengo el check de que está hecha correctamente pero a ti te aparecerá un número aquí igual que a mí que son los tokens que te van a dar simplemente clicas te aparecerá un recuadro en el cual debes pegar tu dirección de billetera de bitcoin classic le das a continuar y ya tendrás la primera tarea realizada para realizar el resto de tareas es igual de sencillo simplemente debes seguir su grupo de telegram seguir su canal de telegram seguir su página de facebook esta por ejemplo no la tengo hecho todavía vamos a realizarla para que veas cómo se realiza es muy fácil clicamos sobre ella le damos a continuar me abre su página en facebook de bitcoin classic simplemente es visualizarla no nos pide ni siquiera que le demos like ni seguirla ni nada yo la voy a seguir le voy a dar me gusta y ya automáticamente tendremos esa cantidad de un bitcoin classic recibido por visitar esta página de facebook debes realizar lo mismo con cada una de estas acciones son muy muy fáciles y por último tenemos la de invitar a otros amigos aquí tenemos nuestro enlace de referencia y por cada persona que invitemos vamos a ganar 2 bitcoin classic realmente es muy fácil no tiene ningún misterio este airdrop te recomiendo que lo hagas poco más que añadir te recuerdo que si tienes alguna duda tienes abajo en la descripción del vídeo el enlace del canal y el grupo de telegram de satoshi factory en el cual abordamos todo tipo de dudas que te puedan surgir estaré encantado de echarte una mano si tienes cualquier problema realmente es muy muy fácil no creo que lo tengas pero por si acaso tienes este soporte que te doy personalmente por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 25 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto